Hola caballeros, nos subimos a la siguiente semana de esta noche y nos vamos a presentar uno de los temas que tenemos del 822, que es donde somos los primeros lugares a través de la plataforma digital y se llama Mi Última Caravana Y cuando Dios me muera Quiero que me posee por las calles de mi pueblo Y yo te voy a encontrar ¿Cómo dice? Quiero que mis besitos Cuando vayas a ellos Como el lucidario Era que a mí me gustaba ¿Cómo dice? Quiero que te 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 ¡Suscríbete al canal!